androider días miui 9 será más potente y fluido y está ya en desarrollo ha sido confirmado por xiaomi en weibo la red social china vamos a verlo por ahora no sabemos la fecha de salida ni los terminales del fabricante chino a los que le llegará solo sabemos que será más estable más suave y más potente si has tenido un móvil xiaomi o te encanta su capa personalizada miui o la odias no tiene término medio se trata de una capa muy personalizada y de la que muchos dudan si merma el rendimiento del terminal poco más sabemos de la actualización que fue confirmada por la propia xiaomi en su cuenta oficial de weibo textualmente dijeron el jefe ha dicho que será más estable más suave y más potente os enseñaremos más en cuanto vayamos teniendo más información y tú eres de los que odia o ama a miui más en el vertical